Bienvenidos a este vídeo donde te voy a explicar lo que es el índice del curso de trucos de excel yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia impartiendo formación aquí puedes ver tanto mi linkedin como alguna de las certificaciones que tengo para sacarle provecho a este curso te recomiendo tener conocimientos básicos de este ya que va a ser quizás lo más importante para poder ir evolucionando para irle sacándole provecho con los trucos que te voy a explicar vamos a ver distintos tipos de trucos primero vamos a ir viendo lo que son los trucos de archivos o sea de lo que es el libro también veremos trucos de formatos para poder mostrar los datos tal y como nosotros queramos también hay muchísimos trucos de copiar y pegar algo tan sencillo como eso nos puede ahorrar muchísimo muchísimo tiempo cuando trabajamos en este y por supuesto vamos a ver esas funciones que no son tan conocidas y que nos pueden también ser muy útiles y por supuesto que sería de tal de los trucos si no hablamos de las bases de datos en excel los cuales también veremos las tablas dinámicas cómo organizar datos cómo proteger los datos y después pues un poco de trucos generales en los cuales no podemos poner dentro de ninguna de estas categorías los objetivos del curso va a ser conocer las distintas opciones para llevar a cabo una acción para elegir las que más nos guste de esa manera podemos agilizar el trabajo en este ya que muchas veces sabemos hacer las cosas pero no de una manera óptima y en mi club en mis clases hay algo que oigo un montón que me comentan los alumnos un montón que es decir hay si tú simplemente le das a un botón o haces así cuando yo estoy media hora para hacer lo mismo entonces con todos estos trucos vamos a agilizar y vamos a trabajar de una manera mucho mejor en este hasta aquí este vídeo sobre trucos de este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre trucos de este haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinars